En el video anterior por fin llegamos a Chiapas y conocimos algunos de los lugares más lindos de Tuxtla. El día de hoy viajamos a San Cristóbal de las Casas, que tiene la fama de ser uno de los pueblos mágicos más bonitos de todo México. Un lugar con un gran contraste entre la vida moderna y las tradiciones indígenas chiapanecas. Ani y Marisa vs. San Cristóbal de las Casas. Chiapas parte 2. Por fin llegamos a San Cristóbal de las Casas. Hay muchísimo tráfico y ahorita vamos a caminar en el andador Guadalupe para comer algo porque estuvo bueno ese trayecto. Bueno, no fue mucho, una hora nada más. El día era bastante soleado cuando llegamos, al final ya empezaba a ser un poquito más de frío. Como les decía, San Cristóbal de las Casas se encuentra a una hora aproximadamente desde Tuxtla y está a una altura aproximada de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por fin encontramos un lugar donde comer. La verdad es que nos costó bastante trabajo encontrar este lugar. Se llama La Lupe y es cocina mexicana. Y o sea, ¿qué veíamos más? Todavía pura comida italiana, internacional, pizzas. Sí, comida argentina, muchísima comida italiana, pero de verdad todo lleno de este tipo de restaurantes. Y bueno, pero ya que estamos aquí queremos comer algo de la región, del lugar, una pizza. Y quesadillas. Dios, me has mirado a los ojos. Por fin voy a comer quesadillas. Amigos, aprovechando que estamos aquí en Chiapas, acabo de pedir un tazcalate, que es la bebida típica de aquí. Que es básicamente maíz con cacao y un poquito de achiote, lo pedimos a mi mamá. A ver. Pícarasas de indiolecto barrio. ¿A qué tal? ¿Sabe de chocolate, abuelita, con agua? Sí, con agua. ¿Y canela? Lo pedí con leche. Pero como que trae leche, pero cómica. Ah, ya. Aguadito. Está rico, ¿eh? Un poquito de gusto para mi gusto, pero está rico. Sí. Sí, ¿se sienten las piedritas o qué? Piedritas, ¿no? Un polvito. Sí, como polvito y sí se ve como chocolate. Es intenso el sabor a cacao. Ah, está bien rico. Está rico. Después caminamos por la siguiente calle y llegamos al andeador eclesiástico. Ay, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Es esta explanada. Y bueno, había un mercadito nocturno con muchísimas artesanías. Si vienen a este, les recomiendo venir con una chamarrota porque ya empezaba a ser mucho frío. Este lugar estaba súper bonito y también había muchos restaurantes y opciones para comer. Está bien bonito, ¿no? Bien mucho. Yo creo que vamos a venir otro día porque pues ya acabamos de comer. Vamos a seguir caminando y ahorita vamos a ir al mercado de dulces y artesanías porque para el postre siempre hay espacio. Amarillitas son tartaritas empinadas. Tartaras empinadas. Ay, las abejas. Ay, pensé que era mosca. No, es una abejita. ¿Qué quieres probar? Pues no sé, estoy viendo, estoy viendo. Estás no pasa. Es tu pasita, pues. Ajá. Ay, trae de todo. Este es 150, ¿verdad? No, 100. 100 pesos. A ver, voltearlo. Ya compramos nuestro dulce. Mi mamá quiso el durazno pase, pero se lo comió, no me dio a probar. Me lo devoré. Ah, bueno. Voy a probar este que es el dulce de leche. Pero obviamente ella ya le mordió. ¿A que está bueno o no? Muy picapas. A ver, lo voy a probar yo. Mmm, dulce. Exageradamente. Y está bien dulcecito, que bueno que está chiquito. Ay, está bien rico. Gracias. Venden un chorro de cosas. Sí. ¿Cuál es el de los panecitos que tiene? ¿Cuál es el más rico? Las galletitas. No sé cuál es su agrado. Ven, me da uno de estos. Bueno, lo voy a tomar, ¿va? Sí. ¿Te da papelito? ¿Quieres uno? Ah, sí está bien. Ya lo agarro. ¿Quieres uno? Ah, bueno. Gracias. ¿Cuánto es? 10 pesos. A ver, también. Pero si ahora sí me das a probar, ¿eh? Está abusada. ¿Ponte abusada? Está abusada. Ya, o sea, lo que pagué ya lo probó. O sea, no tengo premisa de nada. Está rico. Está rico y está rico. ¡Guau! ¡Guau! Qué linda había visto estas bolsas, ¿eh? Todo es de por Chiquita. Todo, todo es de Chiquita. Chiquita, Chiquita. A mí me encanta pasearme por estos mercaditos de artesanías, cositas así. Soy muy chacharera, me encanta andar ahí en las chácharas. Y además, todo estaba muy bonito. Sí nos llevamos varias cositas al final. Aquí en Chiapas se van a encontrar con muchísima joyería hecha de ámbar. Si no lo conoces, te voy a contar un poquito más adelante sobre él. Es un material muy interesante que normalmente solo vas a encontrar en Chiapas. ¿Qué precio? ¿Por qué precio? ¿Ese es 350 en plata en el trabajo? ¿No crees? ¿Ese es un poquitito en plata? ¿Ese es 180? Y el día de hoy les voy a enseñar el lugar en donde nos estamos quedando. Como siempre, este lugar lo renté a través de Airbnb. Es una cabañita súper bonita que estaba hasta el último piso. Que se las quiero enseñar porque está demasiado bonito. Y a lo mejor alguien de ustedes se quiere quedar ahí también. O esta, cosa esta, no sé cómo se llama. Pero es de aquí de Chiapas y está muy bonito. Se me hizo muy moderno, tipo obliguera. Aquí tiene que su silloncito, su otro silloncito. Está bien bonito y vean lo alto de este lugar. La verdad es que, pues sí, hace un poquito de frío por las noches. Pero eso le da un toquecito bien bonito. Los jaguares malgones y una que otra plantita. El departamento nos encantó, estaba muy completo. Tenía obviamente pues su comedor, el área de la cocina. Que si platos, que si ollas, que si lo que tú quieras, el cuchillo. Y continuamos con el house tour. Vénganse para acá. Porque de este lado está la habitación. Todo bien bonito. Y de estar muchísimos adornos con estilo chiapaneco. En lo personal fue genial quedarnos en este lugar. A mí ya me urgía tener un poco más de espacio personal. Ya ven que en tanto Masunte como Huatulco me había quedado en lugares compartidos. Bueno y ahora después de ese house tour, la aventura continúa. Y ahora sí, vámonos a conocer las grutas del parque Rancho Nuevo. Trajimos la chamarra calitita 2000. Y bueno, ahorita vamos a ver qué tal. El costo del acceso a este parque es de 10 pesos por persona. Y posteriormente para entrar a las grutas de 20 pesitos por persona. Aquí adentro la verdad sí se siente bastante frío. Lo bueno es que traemos la chamarra poderosa. Y bueno, se ve para allá que el camino continúa. Estas grutas tienen una sola entrada y una longitud de 10 kilómetros. Una profundidad de hasta 550 metros. Y en su interior se aprecia la proliferación de estalactitas y estalagmitas. Adivinen, ¿son estalactitas o estalagmitas? Yo voto con estalagmitas. Estalactitas. Estalactitas. Ya vieron esa señora. Esta lactita está realmente enorme. Impresionante. Amigos, ya vamos en el kilómetro 37. Hemos caminado por 8 horas. Al final del camino existe un recorrido de 300 metros que puede ser explorado solo con un guía por 35 pesitos. Te dan tu casquito, unas lamparitas, porque ahí está completamente oscuro. Aquí no hay murciélagos. ¿Cómo? ¿No hay murciélagos? No, sí. Sí, hay murciélagos de acá. Se va a cubrir adentro. Aquí lo pueden ver desde... Miren lo que pasa cuando una estalactita se una con una estalagmita. Se crea una formación de este tipo y se llama estalagmatos. Yo no sé por qué nos dan casco. Yo no sé por qué nos dan casco. No me preguntes cómo lo averigüé. ¡Te pegaste! A ver, sí, agachados. ¡Ay, cabrón! Ahoriguado por dos. Las estalagmitas de cuarzo. ¿Y están extrayendo algún...? ¿Están extrayendo algún...? No, están protegidos. ¿Todo está protegido? ¿No se extrae nada? No, tú puedes con los escandones. Ok. Sí. Sigue 13 kilómetros más. Sigue 13 kilómetros. Y hay una salida hasta allá por San Lucas, San Fontán. ¿Y hay alguien que pueda acceder? Los exploradores. ¿Ah, sí, les dan permiso? Sí. ¿Tiene algún costo extra, me imagino? Ahí no, porque vamos a los propios ríos. Tienen que firmar el cuarzo. Oiga, ¿y ha habido gente que se pierda o...? No, aquí no, porque ahí nosotros hemos entrado como dos kilómetros nada más. ¿Dos kilómetros? Donde llega de los dos kilómetros ya hay varios caminos, ya se puede perder. Ah, ok. ¿Y entonces no es posible atravesar los 13 kilómetros? No, no, ya es peligroso. Ay, qué interesante. Y aquí, este, si gustan apreciar la oscuridad total, apagas. Ay, sí. Oigan, aquí se puede apagar todas las lucecitas y sentir la oscuridad total. Vean cómo se ve. Obviamente no se ve nada. ¿Ya se fueron sin mí? ¡Voy! ¡Estoy disfrutando la oscuridad! Pero ahí voy. Sí estoy avanzando, ¿eh? No creas que no. Ya salimos de las grutas al solecito porque ya nos empezamos a enfriar. Y hay varias cositas aquí en el Rancho Nuevo. Está que si la resbaladilla mortal, obvio no nos vamos a subir. Este, por ahí creo que hay otras grutas. Hay juegos de niños, artesanías, un chorro de comedores. Si te gusta conocer este tipo de lugares y muchos más en México, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal para que sigamos en estas aventuras. En el siguiente video... Amigos, hemos llegado a San Juan, Chamula. No se puede grabar. Entonces vamos a entrar. No estoy segura si se puede grabar. Así que no voy a cumplir. Y bueno, no sé. Sentimos como mucho rechazo a que grabemos y cosas así. No sabemos. No se puede grabar.